Lo que hay rumores y que aparentemente es algo basado en cosas reales, en negociaciones que se están realizando a nivel del gobierno provincial, es un cambio a la legislación farmacéutica. Un cambio que va a ir en perjuicio, digamos, de la gente, de la distribución racional de las farmacias en el territorio bonaerense. Entonces, bueno, hay una movilización, digamos, una forma de decir que hay un movimiento de parte de los farmacéuticos y toda la cadena sanitaria para que esta ley no se modifique. Es una ley modelo en el mundo por la cual se distribuye en forma muy racional y la gente tiene acceso al medicamento, digamos, en forma muy cercana. Si se realiza este cambio de legislación, que va a atender a un modelo, digamos, mucho más comercial, en el cual, digamos, hay una concentración muy importante de lo que es la distribución de los medicamentos y una concentración muy importante también. Vale decir que en algunos lugares, si no es comercial, no se hable, no van a estar, seguro. Exactamente. Es lo que está ocurriendo en muchos países cercanos, ni siquiera países cercanos. En la capital federal se han producido el cierre de 200 farmacias el último año. Eso lo que significa, trasladado, digamos, a lo que es la vida de la gente, es que hay barrios, hay gente que necesita recorrer 40 o 50 cuadras en la capital federal para tener acceso al medicamento. Es cosa que no ocurre en la provincia de Buenos Aires. Entonces, por otro lado, se van a concentrar todo, claro, se van a concentrar todo, a lo mejor, en un centro comercial. Exactamente, porque justamente lo que buscan este tipo de cadenas y este tipo de empresas, porque, digamos, es concentrar y sea, el lugar de donde sea comercialmente sea muy viable. Y por ahí van a dejar desprotegido algún barrio periférico por una cuestión de que comercialmente no les redunde un beneficio económico importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!